¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo del canal, mi nombre es Romy de RomyPlays Y nada, aquí estamos en otro vídeo, ya hoy tenemos la idea a tope, lógico Seguramente ya habrá venido esta horda de aquí, seguro, seguro, porque no me dio tiempo de grabar A la hora que tenía que grabar, que era más o menos antes de que vinieran y tal, no me dio tiempo Así que ya habrán venido, vamos a entrar a ver qué han hecho, por ver más que nada Y luego dijimos de seguir observando un poco todo, vamos a sacar narices, ¿vale? Y vamos a ir a los sitios chulos porque tenemos que sacar más materiales Tenemos que avanzar, tenemos que construir cosas, no sé, no vamos a estancar tampoco He visto la gente que se ha pasado y ha comentado, muchísimas gracias primero, que no lo había dicho Y segundo, también gracias por los consejos que me han dado, la verdad, porque primero son bienvenidos porque estoy muy perdida Y segundo, pues por eso, porque, por ejemplo, ven, acaba de venir una horda de Somy, bueno, fue ayer a las 10 de la noche Y habrá arrasado con todo lo que había, y yo como una tonta, construyendo, pues no, no se puede construir porque van a seguir viniendo Así que bueno, han atacado No sé si seguirán ¿Sanador? ¿Hay alguien aquí? ¡Ay, mira, hay alguien! ¡Sanador! ¡Hola, sobreviviente! Creo que necesitas ayuda, tengo algo para ti ¡Ah! Vale Pero tengo que pinchar uno, vale Vamos a pinchar esto Bueno, no tenemos nada malo, pero... Venga, da igual Bueno, chicos, el problema de que tomemos esa medicina y me pasó en el primer vídeo No me acordaba Es que salta un vídeo de estos de publicidad Y me trastoca todo el móvil, así que ya saben, por favor Romy del futuro, no lo hagas más Efecto del caldo, dice que aumenta un 5%, pero que dura una hora Vale Tenemos hambre y sed Anormal ¡Ah, cachorrito! ¡Ven! ¡Oye! Que tengo más como tú Ah, no, pero que no quería venir aquí Ah, más con sigilo Bueno, con sigilo no se puede ir porque no nos va a hacer ni puto caso ¡No! ¡Mierda! Yo quería tener aquí un cachorrito Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí ¡Bien, chicos! ¡Tenemos zanahorias! ¡Muy bien! Bueno, pues nada Vamos a ver aquí Tengo hambre aquí, ya lo sabemos Vale ¡Bien, chicos! Ya estamos haciendo carne ¡Guay! ¿Y aquí tenemos algo? Sí Más carne ¡Ay! Más carne Vale, vamos a comer ahora Bueno, chicos Yo no es por nada Pero así con... Bueno, vamos a ver si puedo ponerme bien Si quiero... La foto, más que nada A ver Voy a ponerme como por aquí Así Pues ni tan mal, ¿eh? Ojo Ni tan mal Tiene hambre Pero tenemos todo bien recogidito Y aquí creo que tenemos agua Si no me equivoco Ah, mira, sí Tenemos agua Aquí ya tenemos muchas cosas Bueno Vamos a... Vamos a pararnos aquí Vamos a comer primero Porque... ¡Wow! Que nos muere Vamos a ver cuánto nos da la zanahoria ¡Hala! Pues nota bastante, ¿eh? Sí, sí Y la carne A ver cuánto nota la carne Va, la carne nota más Y agua Venga Una que teníamos Y la vamos a rellenar Porque somos ecológicos Chicos Ya saben Hay que cuidar el planeta Así que Vamos a dejarla aquí Vale Eh... Vamos a mirar Porque como tengo memoria de pez Pues nunca me acuerdo que tengo Vale Vamos a coger esto Que creo que nos hacía falta Si no me equivoco Nada Esta foto lo dejamos ahí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esto Para cuando tengamos el de fundición ¿Vale? Y los cachorritos Para cuando podemos hacer una casetita Chicos Voy a hacer una cosa A ver qué les parece ¿Vale? Voy a coger esto Y lo voy a poner aquí Si me he copiado un poco De Monkey D.Claw Lo voy a decir en voz baja Para que no me oiga Porque está cerca Y es imposible que no me oiga Eh... ¿Por qué lo he hecho? Vale, pues porque Ay, perdón Quería quitar esto de aquí Ay... Pero por favor Eh... Porque quiero quitar ¿No se ha quedado? ¿Pero qué mierda? Le di al... Al tick verde, ¿verdad? ¿Qué es lo que no le di? Verde Cerrar Vale A ver si lo iba a destrozar yo ahora Porque voy a quitar esta caseta de aquí Vale Que por cierto Me he fijado No ha destrozado nada a los zombies No sé si esperar a que ellos lo destrocen solo Y dejar esto aquí por si acaso No sé Para escondernos O para guardar algo importante Vale De momento no lo voy a romper Porque me dolería Haber desperdiciado madera Para nada Vale Eh... Si tengo un vistacillo Bueno, tenemos árbol Ah, mirad Nuestro cuerpo se está pudriendo Ay, me encanta Porque se está convirtiendo en ramas O sea, increíble Y vamos a tener el cuerpo aquí mucho tiempo Por aquí no tenemos nada Vale Eh... Otra cosita Vale A ver Perdón Para esto necesitamos dos más Vale Bueno, primero aprenderlo Que paso tenemos que subir de nivel Y quiero coger más de esto Y bueno, la madera es fácil de hacerla Vale Necesito un arma Porque claro Es que con lo que tenemos No llegamos a nada En serio O sea No sé Yo me veo así muy Muy pobre con esto Es que no tenemos gran cosa Vale Yo también me pregunto Si la mochila se podrá mejorar No, porque Se supone que tenemos que rellenar esto No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Bueno, de hecho Podemos mirarlo Aquí No, solamente nos deja crear Nos nos deja mejorar La mochila No sé si abajo A lo mejor nos dejará No lo sé Bueno, no pasa nada Nos vamos a algún sitio Vale Ya tenemos lo que queremos A ver Perdón Vamos a dejar aquí comida A ver No sé muy bien Que tenía aquí Bueno Vamos a la lata de carne Ah, y esto lo iba a dejar allí Perdón La zanahoria Así que la dejamos allí Tenemos uno de carne Wow Es que Vamos a llevarnos esto así Por si acaso Por si acaso Nos llevamos esto Vale Es que No vamos a hacer Como Monkey D. Cloud Que por cierto Es que no sé si lo he dicho Está haciendo la misma serie Que nosotros aquí Pero en su canal Vale Y va muchísimo más avanzado Que yo Vamos, pero Es una obra muy difícil Y Y lo está haciendo muy bien Así que me he fijado En su gameplay Que no se lo pueden perder Pásense Y la verdad que Que no me acuerdo Por qué estaba haciendo yo Todo esto Bueno, no Lo voy a guardar ¿Me lo puedo llevar? ¿No te lo puedo quitar? Bueno Ay, es que quiero hacerlo también No No, no, no Lo voy a guardar Porque necesito el bate Chicos Es que yo prefiero hacer el bate La verdad No sé ustedes Pero yo creo que va a ser mejor Así que vamos a dejar aquí De momento sí Vale Nos vamos A la aventura, chicos ¿Por qué no? Vamos a ver qué tal Que yo estaba diciendo esto Por algo Ah, vale No, ya me acuerdo Aparte de lo del baúl Es porque he visto Que ha guardado En un sitio comida En otro Pues no sé Creo que sí Que lo estaba haciendo así Si no me equivoco Y claro Es que yo empecé haciendo así Y al final se fue Se me fue el baifillo A ver El rastro del cachorro Indica esta dirección ¿Qué habrá por allí? Vamos A ver, chicos Venga, venga, vamos Solo tiene una calavera Y tiene luz Chicos, tiene luz Ay, Dios La horda La horda es en Un día Mañana a las cinco y cuarto Según mi hora Vendrán otra vez a atacar Vale A ver si me hacen el favor Y se llevan la madera Construida Porque es que Ha sido un poco inútil Pero oye Han venido Y no han arrasado nada Ha sido extraño Nos han dejado un nombre ahí raro ¡Hola, perrito! Adiós No te vayas Prometo no hacerte nada Vale, tenemos luz aquí, chicos Oye, esa música tenebrosa Es que no lo veo No, que es el árbol No era un luz Vale ¿Y esto? Perdón ¡Oh, oh! Manchas rojas en el mapa, chicos Eso significa amigos ¿Qué? No, no No, no ¡Wow! Que no quiero morir ¿Eh? ¿No? ¿Me mata a mí? ¡Giri! ¿Quieres darle al hacha? Hay que me mata Me mata, chicos Me mata Me mata Me mata Me mata, chicos Me mata, me mata No, por favor Que tengo que regresar a otra vez Por mi luz No, por favor Muere 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 Condenado Muere Muere Espérate ¿Qué pasa? ¡Hala! Ya he cogido el cachorro ¿Qué? Vamos a cogerlo todo Y vamos a hablar aquí A ver Sin ti no lo habría conseguido Menos mal Volveremos a encontrarnos Chicos Que hemos conocido a alguien A ver ¿Qué tiene aquí? Vale Hemos encontrado Otro tipo de vallas Y al parecer Ah, vale No, claro Si no tenemos esto Ya sí Mira, cabrón Vaya susto Me has dado ¿Vale? Vamos a conseguir madera Chaval Hay que entrar aquí dentro Anda Pensé que pudiéramos coger este tronquito Pero no Vale Nos arriesgamos chicos Ah, no, no, no No hace falta entrar No hace falta entrar Vale Uf, menos mal Porque yo soy una cagada para esto En serio ¡Guau! Chaval ¿Pero y esto? Vamos, vamos, vamos Vamos Equipar Porque nos hemos quedado sin nada Uy No vamos a beber Todavía que es muy temprano Y vamos a equiparnos esto Chicos Porque esto es puta mierda Ay, Dios mío Qué mono Madre mía Madre mía Vale Lo que pasa es que Vale Se me queda siempre en el mapita Pero no tenemos nada más Vale Estos son árboles Que no podemos No podemos tocar Porque es que Vale De momento Es el único Lutz Que hemos visto El perro Lo hemos cogido, ¿verdad? Sí Y no hay nada más Nos vamos, chicos Misión conseguida De verdad Hemos conseguido una misión De no morir Yo me veía muerta O sea, hemos terminado Con la vida al 15 Tío, un oso Enorme De 500 tenía de vida Por lo menos Madre mía Madre mía Entrar, dice No, no, no Vamos a volver Pero vamos Pero corriéndonos Volando voy Vamos a guardarlo Porque ya sabemos Que no podemos hacer nada Ah, bueno Lo único que nos hemos quedado Con una sola venda Ojo Eso está complicadillo Porque Está saliendo Lo del suelo Porque Nos puede pasar Lo mismo Hemos quedado Con 83 de vida Si nos dejarán dormir O algo No sé Mira qué guay Con chaqueta Con chaqueta Y en bikini Me encanta Vale Aquí vamos a dejar La carne Las bayas Y la bebida Para Alcoholizarnos un poco Y luego Y luego aquí Vamos a dejar Pues mira Nada Porque no nos cabe nada Ah, no, no Vamos a equiparnos esto No tenemos Está bien Vamos a dejar Esto Porque Yo creo Yo creo Que nos puede A ver aquí No tenemos más señal Nos puede hacer falta Ojo Vamos a dejar Un vistacito rápido Eh, no Aquí no tenemos Nada que Que podamos Usar Y aquí Igual Vale Pues chicos Está complicada La cosa Porque vamos a ver De aquí Nos queda Uno de madera Y cinco Porque queremos Hacer otro Y el otro Este El bate Vale Pero esto Nada No podemos hacerlo La venda Necesitamos el nivel 10 Y necesitamos cinco De eso Vale Y para esto Aparte de aprender Lo necesitamos Cinco Vale, vale, vale Vale, vale Esto es una radio Vale Esto lo tenemos Banco de cambio Se usa para convertir Madera en tablones Ah Lo que necesitamos Para esto Claro Sí, porque aquellos Tablones No sabemos Como lo teníamos No recuerdo Yo muy bien Wow Tenemos sed Y yo me juego Lo que quiera Ay, ya tenemos agua Mira que práctico Vale Lo que pasa No tenemos semillas Vamos a echar un vistacillo A ver si aquí tenemos Alguna plantita Que recoger Que nos pueda hacer falta Siempre estamos de tour ¿Se dan cuenta? De tour Por el mapa En busca de plantitas De De todo Nuestro cuerpo Que ahí yace Junto a las hierbas No, la verdad Ni una Ni una ¿Eh? ¿Hemos dejado el perrito? Ay, pues no sé Donde me he traído El perrito ¿Ahora que lo pienso? Hasta aquí Hasta aquí Vamos a ver Estas cosas ¿Vale? Y ya saben Necesitamos conseguir Uy ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver Ay, mira Sí Nos hubiera pedido lo mismo Ah, mira Lingote de hierro 15 Talón de pino 5 Cuero 20 ¿Pero tú te crees Que si yo tuviera todo eso Ya hubiera ido A otro sitio? Y llegamos aquí ¿Qué? Ha cambiado la señal De radio 27870 Código del búnker Qué búnker 27870 Bueno chicos Nos vamos de nuevo ¿Esto qué es? Ay, qué guapo Me ha gustado, eh Nos volvemos Vamos a visitar Otro sitio No llevamos mucho Llevamos 15 minutitos Bueno Está bien A ver Qué tal Qué encontramos Ala Otra señal A ver Qué nos dicen ahora El comerciante Se está poniendo En contacto contigo Debe de haber Suministros nuevos A ver Ay, qué dice 44 Te ha vuelto loco 39 37 31 Esto va peor Aquí hemos estado No Sí Hemos estado Y casi Y casi Nos notan De todo Y aquí Guau 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 Es que Chicos Está complicado Porque querramos Querramos ir A donde querramos ir Está todo difícil Aquí tenemos Eso destringido Había un búnker ¿Verdad? Ay, mira Y una Bueno, claro Estamos denegados Pero 40 Búnker Bravo Ah, es aquí Sí, hombre Tres calaveras O sea, te diré Vale Ese tío tiene 30 Pero Tenemos 67 Luego vuelve otros 30 No sé, no sé Pero luego tiene que salir corriendo Como que no Ah, vamos al motel Porque Una de las personas Que comentó Dijo que fuéramos al motel Vamos a investigarlo A ver un poco Que si probamos a los bosques Vamos a ver qué tal No quiere decir Que no hayan zombies Pero mejor zombies Que esas cosas raras Que empiezan a A pegarte un líquido Que te quita 20 Tenemos 83 de vida Gente Así que Yo iría con calma La verdad La verdad Yo iría tranquilita Vamos a ver Vamos a ver Qué nos separará hoy Madre mía Hola Bueno Vamos a ir despacito Hola Bueno Qué susto me ha dado El puto zombie este De mierda A ver Vamos a arreglar esto Venga Vamos a cogerlo No sé qué Pero una de las cosas No hace falta ¿Qué tienes para mí? Cuerda Chicos Tenemos cuerda ¿Tú tienes algo? Mira, gracias Vamos a ver Ah, y esto para que lo queremos No sé para qué Para algo servirá seguramente Algo no pedirán Vale Ah, mira chicos Necesitamos esto Pues que me da hasta miedo Oh, oh No sé He oído un ruido Y he dicho Hola Ah, es para colocarlo aquí Dentro Ah, bueno Vamos a ver Si podemos guardar esto No me deja Vale Nada Vamos ahí Porque es que Vamos a ver Si no quiere Y no puedo obligarle Bueno Vamos a investigar Por fuera un poco Aquí está el zombie De mierda este Muere cabrón Chacho, tío Con 59 de vida Me ha dejado el cabrón Ay, Dios Vale Vamos siempre con lo mínimo ¿Se han dado cuenta? Vamos a coger valles Así vamos a morir de hambre Aquí ahora No quiero coger esto Y esto se me por allí Vale Ahí tenemos semillas, chicos Vale Estoy bien aquí motivado De la vida, eh Motivation Ten cuidado A ver Esto no se puede arreglar Esto sí Aquí hay que investigarlo todo, eh Todo, 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 todo Si nos podemos quedar aquí Mejor Chicos Vale Vamos a cogerlo en principio En principio Pues si vemos algo mejor Pues Uy Aquí no se puede entrar Vale Como necesitamos bastante de esto Y ya al parecer No No van a florecer más En nuestra casa ¿Esto qué es? ¡Hala! Ahí hay otra Ay, perdón Vamos a ver Así que dirán ¿Para qué coger están tan vallas? Pues porque luego no tenemos nada que comer Y vendrán los disgustos Vale Es que me dice que aquí hay algo de loot Pero, ah, puede que sea dentro, ¿verdad? Sí, porque aquí exactamente Aquí no hay nada Oh, oh Oh, Dios mío Qué miedo ¿Esto está ahí dentro o qué? Qué miedo En serio Chicos Que tenemos bastantes cosas, eh No es por nada Pero tenemos bastantes cosas Y si murimos aquí Va a tomar por culo Te recuperas del aturdimiento Un 10% más rápido Te curas a lo largo de 10 minutos Relajarte En tu base Puedes soportar el frío Más fácilmente Bueno, estoy entre los dos primeros Porque me puedo recuperar Del aturdimiento Pero en realidad yo creo que es este El de te curas a lo largo de 10 minutos A relajarte en tu base Sí, sí Total Vamos a entrar, chicos Wow Ah, mierda Se está plagado de zombies, eh Bueno Es obvio Vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí Bombona de gas necesaria Vale Vamos a coger la bombona Wow Lo pasaba más lento, tío Normal ¿Sabes lo que pesa una bombona? Madre mía Oye, pues el motel está bien, eh ¿Y ahora qué? Yo no sé qué tengo que hacer Lo voy a pegarle, ¿no? Ah, sí Ah Qué hijo de puta No Tengo que comer Madre mía, ¿pero qué he hecho? ¿Es gilipollas o qué? Uh Uh Uh, 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 uh Dios mío, Dios mío, Dios mío Qué gilipollas ha sido, tío O sea, esto yo Lo cuento y nadie se lo cree Vale, aquí no hay nada ¿Por qué? ¿Quieres ir poco a poco? Porque a lo mejor aquí pueden haber cosas Vale Que hay que arreglarlo todo Ay, no, otra vez viene otro Joder, tío, todo lo que hay Una caja de malboro Vamos a coger la caja Bueno, vamos a coger la botella Porque nos puede hacer falta Y la caja de malboro también nos puede hacer falta Lo que nos puede hacer falta Todo La madera Vale A ver, es porque está aquí, ¿verdad? Seguramente Odio ese ruido Ustedes no lo oyen Porque creo que el vídeo no No va más Pero es que lo odio No No, 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 no No, no, no No, no, no No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir, ¿eh? Me quedé de cuatro en cuatro No, no Que muero ¡Muero, chicos! ¡Muero! ¡Muero, chicos! ¡Muero! ¡Muero, muero, muero, muero! ¡Muero! ¡Muero! ¡Muero, muero, 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 muero! ¡Qué hijo de puta! ¡El puto llorón de mierda! ¡Qué hijo de puta! ¡No le quedaba nada! ¡Qué cabrón! ¡Joder! ¡Me he enfrentado a Uroso! ¡Que tenía más vida que tú! ¡Joder, tío! Nada, tenemos que volver, chicos Tenemos que volver, sí o sí Es que ya saben que tenemos que recuperar el loot Así que me la pela Porque tenemos que recuperarlo Ya lo saben Nos cogemos la carne Bueno, no, no, que va Chicos, tenemos que dejarla Bueno, vamos a dejar esto aquí No podemos llevarnos nada Porque tenemos que traerlo todo Tal cual, tenemos que traernoslo todo, ¿vale? Así que con lo opuesto Nunca mejor dicho Bueno, mentira Esto aquí harme algo Para poder luchar Para poder luchar Así Y luego lo suelto ahí Vámonos Lo cojo, pero no lo equipo Muy inteligente yo No soy la persona más inteligente del mundo Bueno, vamos a ver Que podemos aprender Nada Tío Qué putada Qué putada Madre mía Bueno, venga, vamos Vamos allá, anda Vamos allá, vamos allá Vamos allá Porque tenemos que ir al motel Y punto La pregunta es ¿Podré despedir el vídeo en el motel? O sea, ¿moriré? No, ¿verdad? Los zombis van a mi casa Yo de momento no he visto Cállate, cállate Ay, ayuda humanitaria No, no, tenemos que ir al motel ¿Y el motel era? Madre mía Madre mía, estoy No No Se pueden creer Motel En un día Vale, teníamos un día igualmente, chicos Pero bueno 21 tenemos O sea, que para volver No nos da Tenemos que quedarnos aquí Que me veo Ahora tengo que quedar En un motel extraño Bueno Es que si nos cargamos Al llorones Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Madre mía Qué miedo Qué miedo Que lo tengo que enfrentar A ese llorón Y encima Tiene 200 Y yo tengo 100 Ay, Dios Mío Bueno Venga Encima No tenemos ropa A ver, chicos Nuestro cuerpo es aquí Ah Ah, vale Que solamente le he quedado un toque Dios Qué tensión Mira tú Para esta puta mierda Para esta puta mierda Y ahora onda asqueroso Anda que Anda que Venga Vamos a recoger Todo lo demás Anda Lo equipamos Lo llevamos todo Vale Eh Porque ahora no puedo Esto lo equipamos Qué podemos dejar aquí Bueno Vamos a comer algo No sé No sé No sé No sé No sé Vamos a dejar el cuero aquí Bueno Vale De momento Creo que nos vamos a quedar aquí Porque ven que está todo lleno de De gente O sea, gente no de zombies Sí Sí No vamos a quedar aquí Hoy Porque no nos queda Energía para volver Chicos No nos va a quedar otra Guau No sé si por atrás No sé si por atrás No sé si por atrás había más La verdad que no tengo ni idea Ah, no, no Ya vinimos por aquí Verdad No sé si por atrás 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 Venimos por aquí Chicos Es que claro Ustedes no lo oyen Pero yo estoy flipándolo En serio No sé si han visto la serie De The Walking Dead Pues es una cosa similar Al ruido Digo Oh, Dios mío Da miedo Da mucho miedito Bueno chicos Pues nada Hasta aquí Hemos llegado hoy Parece que no ha sido mucho Pero oye Hemos llegado Hemos ido a ayudar A una señora Con un oso Hemos ido al motel Lo hemos descubierto Una parte Quiero decir Hemos matado a muchos zombies Y nos han matado Un llorón Y luego Lo hemos reventado Hemos vuelto por el loot Esta vez no lo hemos dejado ahí Así que hemos avanzado bastante En tan solo media hora Eh Nada Espero que les haya gustado Muchas gracias otra vez Por la ayuda que me han dado Espero que se suscriban Si no están suscritos Y nos vemos en el próximo video Que será mañana Así que nada Un beso Chao